Hola, buenos días queridas señoras modernas. Hoy les traigo este vídeo para que puedan ver cómo podemos lucir lindas y elegantes en toda ocasión. Aquí podrán ver ejemplos para señoras de 50 años en adelante, así que les doy la bienvenida y las invito a que me acompañen para ver toda esta colección de ropas muy modernas. Como puedes ver una señora guapa y elegante sabe elegir la ropa apropiada, sabe qué combinaciones hacer para que se vea de esta forma. Por ejemplo vistiendo con blusas, vestidos, pantalones e incluso shorts podemos lucir bien si elegimos prendas delicadas y de buena tela. Tú puedes beneficiarte mucho de estos ejemplos y sacar lindas ideas para ti. Si tú tienes entre 50 y 70 años, estas ideas te servirán para inspirarte, ver qué tipo de ropa van con tu estilo y tus gustos personales, con qué zapatos o bolsos llevar. Además, si quieres darle más elegancia a tus outfits puedes usar otros accesorios como joyas y gafas que completa cualquier look que quieras usar. La verdad que estas señoras de la moda están bien vestidas, lucen elegantes y sobre todo nos muestran cómo lucir bien en cualquier momento, ya sea que tengamos una salida importante o simplemente queremos salir y lucir bien. Tú puedes adaptar todas estas ideas según tu figura y tu gusto personal. Recuerda que vestir elegante no es muy difícil ni tiene que ser caro, solo es cuestión de buscar la ropa apropiada y combinarlo de forma correcta. Yo espero que estas opciones que te dejo realmente te gusten muchísimo y si es así no olvides dejarme un me gusta y suscribirte si todavía no lo has hecho. Les dejo un gran saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Chau! 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 Chau!